hablemos de piramidismo básicamente el vídeo pasado fue sobre la guía de cuidados de la tortuga surcata y pasó lo siguiente eso porque eso puede atribuir al piramidismo que es básicamente eso que te voy a estar dejando aquí hay como pirámides en su caparazón como su nombre lo dice básicamente el error fue que les iba a mostrar una foto del piramidismo pero no lo hice así que dije nada pues en vez de hacer eso voy a hacer un vídeo que los redirecté a este vídeo diciéndoles que hay fregados es el piramidismo cómo prevenirlo las causas y pues eso es básicamente y mi tortuga se está haciendo poco mientras estamos hablando yo les prometo que todo casi todo el día está afuera pero cuando lo meto a comer se tiene que esperar a hacerse poco de verdad que yo no lo entiendo pero en fin el piramidismo básicamente son protuberancias óseas que ocurren en el caparazón por diversas razones esto es no es reversible o sea que se van a quedar así toda su vida es básicamente una deformación de caparazón la cual no es buena y se puede ver a muchas razones la primera es por una dieta mala está la dieta va a depender mucho de la tortuga de la especie en caso de las tortugas surcata necesitan una dieta muy rica en fibra y pues que sea baja en fructosa y baja en proteína básicamente va a ser cero proteína va a ser 100% vegetariana ya les hablé sobre su dieta pues en el vídeo de la guía de cuidados de la tortuga surcata pero si hay tortugas que si comen proteína por ejemplo las tortugas patas rojas necesitan un aporte proteico pues ligeramente alto y también en la naturaleza incluso las surcatas pues son animales oportunistas si ven un poco de proteína pues se lo van a comer el problema reside cuando les das un aporte de origen animal en exceso eso va a ser que contribuya al piramidismo y desde luego no queremos esto queremos un caparazón liso bueno más bien redondo y que sea saludable otra de las razones muy comunes es la falta de calcio no prueba de un suplemento de calcio como este que te voy a estar dejando aquí en su dieta espolvoreado de vez en cuando una vez cada dos comidas va a estar perfecto y también la falta de exposición a luz vb básicamente no importa cuánto calcio aportes a la dieta si no hay luz vb no se va a metabolizar ese calcio y no se va a traducir a un caparazón chingada madre otra vez está haciendo popó uy les juro que las tortugas las tienes afuera todo el maldito día y no orinan y no defecan nomás las metes a que coman y se empiezan a orinar y defecar en su propia comida y neta que yo no entiendo qué le pasa a esta tortuga pero bueno acabo de limpiar la popó que acabas de hacer cabrón o sea neta se esperó el güey a que le limpiara para otra vez cagarse yo no lo entiendo pero bueno retomando el tema hay que entender que el piramidismo no ocurre de la noche en la mañana esto es una situación crónica de un cuidado negligente por meses incluso años así que hay que actuar lo más rápido posible desde que son crías informarse porque pues bueno ahorita mi tortuga sulcata es chica ahorita le provee del uso bebé la saco todos los días estará metabolizando el calcio correctamente pero si hay que actuar rápido e informarse y básicamente como resumen las tres principales razones por las cuales las tortugas adquieren piramidismo es por falta de calcio falta de exposición al uso bebé y no poder metabolizar la pues el calcio correctamente una dieta mala en general no sólo por dar proteína en exceso sino comidas procesadas de que papitas y también comida de perro yo no sé por qué chingados la gente le da comida de perro a sus tortugas sé que es fácil sé que es más barato y simplemente dejas el saco ahí pero no es la forma correcta de alimentar a una tortuga tan fácil y barato que es alimentar una tortuga vas compras un una lechuga romana de 10 pesos unas calabacitas unos nopales y listo sé que cuando esta tortuga sea más grande pues va a ser mucho más costoso pero estas principalmente su dieta es de zacate así que si tienes un jardín bonito pues realmente no necesitas alimentar mucho simplemente complementa con verduras y listo otra razón también que no está en común es por falta de humedad para que lo tomes en cuenta y creo que eso sería todo espero les haya gustado el vídeo y por cierto muchas gracias por el apoyo ya casi somos 23 mil personas o incluso más no estoy seguro pero sí muchas gracias por el apoyo y como siempre les digo recuerden seguirme llamar a la naturaleza si tienen alguna sugerencia de vídeo pónganlo en los comentarios y pues nada yo los veré en unos días los quiero mucho y adiós